Bienvenidos un día más a TENICO Junkers. Hoy vamos a ver cómo resetear el led de encendido que se queda rojo intermitente en un conga Excelens. Deciros que este fe se originó al pisar el conga, se pisó y se quedó rojo muerto ahí parpadeando. Intentamos mirar todo, ruedas, todo andaba bien, pero no conseguíamos resetear el fallo. ¿Cómo hicimos para resetearlo? Después de intentarlo de mil formas, pues de una manera muy simple. Cogimos el robot y nos lo llevamos a la base. Y una vez que lo metimos en la base, lo conectamos en la base, ya se puso el led de color azul. Y ya solamente con el led de color azul lo sacamos, el robot, y directamente echó a andar. Como vemos ahí. Y se volvió solo a la base. Deciros que parece muy sencillo, pero hasta que digo en ello, pues estuve un buen rato y he decidido subirlo al vídeo para que ayude a la demás gente de la comunidad. Como vemos, funciona el robot perfectamente. Así que un saludo y hasta la próxima. Gracias.